Por segundo año consecutivo, más de 300 activistas venidos de distintos municipios marcharon desde San Feliu de Acudinas hasta el Criadero de Animales para Vivisección y Soquímen, situado a las afueras de la localidad. Los activistas fueron convocados por las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal en una marcha reivindicativa que reclamó el fin de la experimentación con animales, una ciencia ética y el cierre del Criadero de Animales. Realitzem aquesta marcha, aquest viver, per alçar la veu en nom dels 100 milions d'animals que pateixen i moren cada any en laboratoris d'arreu del món. Realitzem aquesta marcha, aquest negoci de lucre a costa del patiment, perquè som el moviment de drets animals. Realitzem aquesta marcha perquè alçar la veu en nom dels animals indefensos és més noble que lucrar-se a costa del seu patiment. Durante la jornada, los manifestantes recorrieron las calles de la localidad, portando pancartas y carteles con imágenes de animales víctimas de la experimentación y mensajes pidiendo el fin de la vivisección. También se recordó el simbolismo de esta marcha, rememorando el rescate de 36 beagles en 2011 por parte de simpatizantes anónimos de Igualdad Animal. Estos 36 individuos habrían sido destinados a la vivisección de no haber sido sacados de allí. Sin embargo, hoy tienen una vida plena y muy diferente a la de los centenares de animales que cada año son criados en estas y otras instalaciones y terminan siendo utilizados, torturados y matados en distintos laboratorios del Estado español o de otros países. Esta demostración en contra de la tortura y la matanza de animales en los laboratorios, así como la petición de la búsqueda de alternativas, viene a reforzar el rechazo generalizado de la sociedad hacia este tipo de prácticas ancladas en la inercia de la ciencia, la cultura y la educación. Yo pienso que hayan otras ciencias para experimentar con medicamentos, con lo que sea, no hace falta acabar con animales, porque todos tienen derecho a vivir. Están en contra de la manifestación porque no quieren que la gente pierda la feina aquí al pueblo, pero no son conscientes de lo que pasa en el criadero y en los laboratorios, no son conscientes de nada la gente. Y pienso que si tenen el gos que tienen a casa que estimen tan, no dejarían que les fes eso. Pues, yo qué sé, es muy triste. Y me parece que está muy bien que reclamen esto, porque no está bien tratar los animales de esta manera. Igualdad animal y ecoanimal no se oponen al avance científico, ni a que la sociedad progresa y descubra formas efectivas de combatir las enfermedades que padecemos. Sin embargo, creen que este avance puede y debe producirse buscando métodos alternativos a la experimentación en animales, ya que los demás animales, al igual que nosotros, no quieren morir y desean vivir sus vidas en libertad. Nosaltres, en aquesta marxa, el que volem reivindicar és una ciència sense víctimes. Nosaltres no ens ho posem pas a l'avance científic. El que volem és que la ciència avanci d'una manera ètica i que no sigui a costa del patiment, de la tortura i de la mort d'animals que, com sabem, comparteixen amb nosaltres la capacitat de sentir i de patir, que comparteixen amb nosaltres un sistema nerviós central i, per tant, tenen interessos a la seva pròpia vida. Hem de pensar que els animals, dins dels laboratoris d'experimentació, pateixen els horrors més inimaginables possibles. Animals que són congelats vius, que són cremats vius, que se'ls deixa tetraplègics, quadraplègics, que se li inoculen malalties, que se'ls fa ingerir productes tòxics o se'ls hi gensen àcids. El maltractament animal és maltractament animal, sigui en nom de la religió, de la tradició o de la ciència. Per això nosaltres el que volem és que la societat es qüestioni aquesta pràctica que suposa la mort d'un milió i mig d'animals només a l'estat espanyol, una xifra que no està comptant els animals invertebrats i que faria que aquesta xifra augmentaria. Según datos del Ministeri de Medio Ambiente, durant l'any 2010 murieron cerca d'un milió i mig d'animals en laboratoris d'investigació. Cifra que no refleja el número real de sus víctimes, puesto que en el informe del Ministeri no se inclou a els animals que mueren en els criaderos, ni a els animals descartats, ni tampoc a els animals invertebrats, que també són capaces de sentir i tenen interesses propios. Igualdad Animal y Eco Animal agradeceron su esfuerzo a totes les persones que participaron en la marcha, a les que dedicaron su temps en la organització, preparació de comis i desplazaments, i a l'occurió vegana per les cookies que repartieron entre els activistes. En el mateix dia, en Montichiari, en Brescia, una manifestació contra la vivisecció es convirtió en un aconteciment històric per al Moviment de Derechos Animales cuando decenas de activistes accedieron al interior del criadero de animales para experimentación, Green Hill, para rescatar a unos 30 perros que iban a ser utilizados en experimentos. Decenas de ellos fueron rescatados, a pesar de que tras unas horas la policía cerró la salida del pueblo y empezó a detener a los activistas, llegando a capturar de nuevo a 7 u 8 perros rescatados. Tras detener a 11 personas que fueron arrestadas en la cárcel de Berziano, los activistas fueron liberados y se ha iniciado una campaña tanto para el cierre del criadero de Green Hill como para la libertad sin cargos de los rescatadores. Anonymous aportó su punto de vista hackeando la web de un proveedor de Green Hill mostrando que cada vez más la población informada está en contra de la vivisección.